Vamos a otro de los temas que nos están preocupando en estos días, porque el debate por las posibles modificaciones al proyecto de reforma laboral en el Senado se mantiene en alerta a la bancada de la democracia cristiana, quienes afirman que el piso mínimo del proyecto se debe sustentar en lo aprobado por la Cámara de Diputados. Queremos ahondar en este tema y para eso estamos junto al diputado de la democracia cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Matilde, por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La contingencia siempre manda. ¿Qué le parecieron las palabras del Papa como diputado de la democracia cristiana? Yo hubiera preferido que fueran otras y creo que mis colegas son muy condescendientes por lo que significa el Papa y lo que significa, digámoslo también, la Santa Sede en la historia patria. Mal que mal, usted sabe todo el aporte de la Santa Sede y el Estado Vaticano y de la institución papal a la paz vigente hasta el día de hoy con Argentina. Entonces creo que han sido bastante condescendientes por eso, por esa historia y por lo que significa también el Papa. Yo hubiera preferido que no hubiera dicho lo que dijo y que derechamente esto se mantiene o en esferas bilaterales, que ya no lo son, por la existencia de un juicio y una controversia a la que nos ha llevado Bolivia, no nosotros. ¿Usted cree que el Papa mantuvo la neutralidad? Creo que se sale un poquitito de esa neutralidad cuando señala que no le parece injusta la demanda boliviana. Nosotros estamos apelando a la vigencia de un tratado de 1904 y por lo tanto entendemos el tema territorial total y absolutamente resuelto. La demanda boliviana contradice ello. Yo creo que la neutralidad se podría haber expresado precisamente en señalar que estando esto en discusión internacional correspondía que en esa esfera se ventilara ello, hubiera sido lo ideal para nuestro país. Ahora, apareciera que la estrategia comunicacional de Evo Morales ha dado buenos resultados en este sentido. Porque, bueno, tenemos al Papa opinando sobre un tema que era entre Chile y Bolivia. ¿Usted considera finalmente, claro, que fue un gol, entre comillas, de Bolivia? Mire, yo creo que es beneficioso para lo comunicacional de Bolivia. Digámoslo con toda claridad, Evo Morales ha sido bastante irrespetuoso en lo que ha sido, por ejemplo, la entrega de los regalos de cortesía con el Papa. Yo lamento la actitud del presidente boliviano. Creo que no guarda respeto y apego a lo que son las tradiciones diplomáticas. No solo por obtener estos puntos casi de regalo en lo comunicacional, sino por lo que debe ser, en definitiva, la recepción de un jefe de Estado a un Papa en su territorio. Pero, bueno, está en su derecho, hace su juego. Yo no lo comparto. Y creo que es mejor guardar siempre los espacios de neutralidad adecuados en giras que deben tener un ámbito espiritual y no de otro carácter. Lo vamos a tener el próximo año. ¿Usted esperaría algún gesto del Papa en algún sentido como para dar esta neutralidad a la que el Vaticano mismo se había comprometido? Yo creo que cualquiera trataría de esperar eso, pero uno debe circunscribir las visitas papales al ámbito espiritual, religioso, y creo que esas son sus mayores aportaciones, salvo en tanto cuanto un Estado o un grupo de países piden una intervención de mediación y el Estado Vaticano la acoge, como fue el caso de Chile y Argentina, pero ahí tenía otro sentido. O lo que ha sido, por ejemplo, en Chile, la petición a la Iglesia para el tema de los exonerados políticos y poder avanzar, ni siquiera exonerados, presos políticos, Matilde, y poder avanzar en ello con Monseñor Goich. Pero ahí hay una petición y una demanda expresa a la Iglesia, que en este caso no ha sido solicitada. Muy bien. Bueno, vamos a lo que nos convoca, reforma laboral. La presidenta Michelle Bachelet ha dicho que, claro, se va a seguir avanzando en las reformas, pero que también hay que hacerlo con un criterio de realidad. ¿Afecta ese criterio de realidad la reforma laboral que ustedes aprobaron en la Cámara de Diputados? Nosotros pensamos que no, nosotros pensamos que ni la reforma laboral, y para no circunscribirlo solo a ello, por ejemplo, tampoco los temas de descentralización, de elección de intendentes, de traspaso de competencia a las regiones, pueden entenderse siquiera afectando el contexto de realidad económica o de desarrollo y crecimiento del país. Todo lo contrario, ambas creemos que contribuyen precisamente al clima de las certezas, de las realidades, y por cierto, de la necesaria estabilidad y buenas reglas del juego que debe tener nuestro país. Además, digámoslo con toda claridad, la reforma laboral debe ser la única que, y tengo la personal convicción que lo es, que en 25 años no ha sido tratada, porque usted hasta en materia constitucional tiene varias reformas realizadas hasta la eliminación incluso del binominal. Bueno, siempre se habla del plan laboral de José Piñera. Bueno, tanto así que se remite a esa fecha la discusión, el plan laboral de José Piñera, como un resabio más duro en materia laboral de la dictadura. Entonces, una reforma postergada por 25 años, donde Chile ni siquiera tiene realidad de derecho a huelga, tiene solo nominalidad, usted comprende, nosotros no podemos aceptar que eso ahora se esté discutiendo en el Senado como una posible reforma a revisar. Hoy día la tasa de sindicalización de los trabajadores chilenos es del 14%, con el estímulo de la reforma, si es que la reforma sale, y ya vamos a ver si sale efectivamente como ustedes la aprobaron, ¿a cuánto podría llegar la tasa de sindicalización? Hay mucha lucubración en torno a eso, Matilde. Algunos creen que se podría doblar, algunos creen que podría haber un crecimiento paulatino. Yo no me quiero amarrar esas cifras. Lo concreto sí es que nuestra tasa de sindicalización es baja y lo concreto es que nosotros no tenemos en la realidad jurídico-laboral de Chile un derecho a huelga real, es solo nominal por el sistema de reemplazo, ni tampoco tenemos titularidad sindical, es decir, que sea el sindicato el que al dar la pelea, la lucha por tener un determinado beneficio, lo pueda administrar. Hoy día se le puede conceder a cualquiera. Usted comprende que esa es la mejor forma de debilitar el movimiento sindical chileno, aquí por lo demás y en cualquier parte del mundo. Diputado, pero hoy día estamos discutiéndolo en un escenario distinto, porque yo creo que todo cambió y hay un pre y post día de Todos por Chile, que fue el día viernes en que la presidenta Bachelet fijó, digamos, este nuevo calendario de ruta. Y en ese marco se están discutiendo todas las reformas, la reforma educacional, también la laboral. ¿Usted qué piensa que podría ocurrir en el Senado, donde ahora está ya en el debate, esta reforma laboral a propósito de este nuevo marco, sobre todo teniendo a los empresarios que han dicho en innumerables ocasiones que esto puede dañar el trabajo? A ver, primero, ese mentado conclave es un conclave a media, porque a usted le consta y a la opinión pública siempre se habló de un conclave con todos los actores, incluidos los actores parlamentarios de la nueva mayoría. Y el conclave del que hemos conocido conclusiones como esta, o que dice en relación con esta, la reforma laboral, no ha convocado a los actores parlamentarios, de manera tal que yo no me puedo hacer cargo de conclusiones a media. Y lo que hemos manifestado durante el día es que debe realizarse el conclave de la nueva mayoría y que debe incluir al Parlamento, porque así como no existen colegisladores solo, por algo hay colegisladores, tampoco existen coaliciones que puedan excluir al Parlamento para la definición de sus políticas. Y respecto de cómo va a reaccionar el Senado, yo espero que para corregir, yo espero que para mejorar, para potenciar sobre la base del piso de la Cámara de Diputados, y aprobado en la Cámara de Diputados, mejorar y perfeccionar la reforma, pero no para disminuir los derechos que para los trabajadores obtuvimos en la Cámara de Diputados. Si el clima de crecimiento que los empresarios señalan perjudica, yo creo que están en un error, creo que es un error además de grueso calibre, y los llamo a verdaderamente contribuir a lo que debe ser un repotenciamiento de las relaciones laborales en Chile, que debe ser sobre la base de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados. Diputado, usted le dijo, ha dicho que no le gusta la mano de cocineros como Andrés Saldívar, de su mismo partido, en otras leyes, como fue la reforma tributaria. ¿Le tiene susto a la mano de Andrés Saldívar en esta cocina para la reforma laboral? Más que susto, no estoy de acuerdo con los condimentos que le echa al asado. Y yo creo que podemos hacer mejores asados. Y si usted ve lo que es la reforma tributaria, parece que el cocinero se anduvo equivocando en algunos condimentos, porque la Cámara de Diputados jamás aprobó un sistema doble de tributación. Y usted sabe que en el Senado, con el concurso de la derecha, que presionó por ello, digámoslo también, porque el cocinero no estaba tan solo, terminaron con dos sistemas tributarios que hasta el día de hoy no nos han dicho que puedan comulgar. Y eso, a nuestro juicio, es algo no resuelto. Y eso sí que genera incertidumbre. Y ahí sí que entiendo las incertidumbres que puedan tener los grandes, los pequeños, los chicos, los contadores incluso, de todos los empresarios, de todos los emprendedores de este país. Pero, por esa misma experiencia, con mayor razón, yo tengo que decir, ojo, ojo, que no es llegar y hacer cualquier cocina y en cualquier parte. Ahora, esto, solamente esta reforma laboral, va al corazón de la relación entre los trabajadores y la empresa. Pero, ¿podría mejorarse en cuanto a la precariedad del trabajo, o a otros temas que tal vez la reforma no aborda, y que lo estamos viendo ahora al conocer las cifras de empleo, por ejemplo, que ha crecido el empleo por cuenta propia, en que hay muchos trabajadores que no están cotizando, hay, digamos, varios forados en el tema laboral? Yo creo que la reforma está circuncrita, y no solo creo, es así en definitiva, Matilde, básicamente a los aspectos jurídicos de la legislación laboral chilena. Por eso tanta comparación y tanto contrapunto con el famoso plan de José Piñera en la época de la dictadura, que es el resabio que tenemos hasta el día de hoy, lamentablemente, habiendo transcurrido ya un cuarto de siglo de democracia, y por eso la deuda pendiente tan fuerte con nuestros trabajadores. Y esos aspectos que usted señala, por cierto, deben ser parte de lo que debiera ser el trabajo mancomunado, trabajadores, empleadores, empresarios, respecto de cómo potenciar el ámbito laboral en lo cotidiano, en lo habitual. Algo contribuye todo el programa de fortalecimiento CENSE en materia de capacitación, el más capaz y otros, sobre todo en la connotación que la presidenta Michelle Bachelet le ha dado a todo lo que hizo relación con la mujer y los jóvenes, quizá los sectores más postergados en materia de capacitación en Chile. Pero, por cierto, hay ámbitos donde todavía se puede trabajar y que debieran ser complementos naturales de lo que es una reforma en el ámbito exclusivamente jurídico, laboral en Chile. Perfecto. Vámonos al tema de los sueldos y a los sueldos en Chile. A partir del primero de julio, el sueldo mínimo en Chile quedó en 241 mil pesos, esto luego de lo que fue aprobado el año pasado, 241 mil pesos bruto. Debido a todo este escenario, también volvemos a lo que dijo la presidenta, que hay menos recursos, se han planteado, colegas suyos en la Cámara, de la posibilidad de bajarse el sueldo. Y usted no estuvo de acuerdo. En este nuevo escenario, ¿todos tienen que hacer un esfuerzo? O sea, es claro que un país que tiene el sueldo ahora, no el año pasado, ahora de 241, el año pasado era aún menor, ¿no es cierto? De 241 mil pesos, que ni siquiera alcanza el sueldo ético planteado por Monseñor Goich en la época del presidente Piñera. ¿Se acuerda? Y se lo recuerdo que también a toda la gente que es bruto. No, 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 estamos hablando de bruto. Eso, evidentemente, el líquido es menor aún. Cuando usted tiene ese nivel de ingreso y cuando 600 mil familias aproximadamente, APP, tienen ese nivel de remuneraciones, cualquier cifra que usted ponga sobre la mesa, ya sea el sueldo de un parlamentario, el sueldo de un ministro, el sueldo de un general, de un ministro de la Corte Suprema, evidentemente que golpea a los chilenos y sobre todo a esas familias. El punto está, es si usted, bajando el sueldo de un ministro, de un diputado, del presidente de la Corte Suprema, o de un ministro de Estado, o de un ministro de corta de apelación, o lo que sea, va a solucionar eso. Por eso la oposición de varios. Porque decimos, si usted verdaderamente quiere construir políticas públicas, construya la de verdad. Y eso implica dos cosas concretamente, Matilde. En el ámbito privado, que verdaderamente existe empoderamiento para los trabajadores, para negociar de verdad con los empleadores. Eso es lo que permite en los países OCDE, y en los países desarrollados, mejorar el ingreso mínimo. También tienen un parlamento que gana bastante veces menos que lo que se gana en Chile un parlamentario respecto al sueldo mínimo. Ahora le quiero preguntar... Pero no son lo considerado como sueldo. Ellos tienen otras... Asignaciones. Sí, que nunca son consideradas. Para acercar esta realidad de todos los chilenos respecto a lo que gana el sueldo mínimo, y además en este escenario, ni siquiera contamos el escenario económico, sino que este escenario además de lejanía entre la clase política y los ciudadanos, no le parecería un buen gesto, tal vez plantear una solución. No estoy diciendo que pudiera ser lo mismo que están planteando en este proyecto de ley, Miró, Osevich... No, no es proyecto de ley, es solo proyecto de acuerdo, porque un saludo de los parlamentarios no fijamos los sueldos ni los recursos de nada en ninguna ley. No podemos, estamos inhabilitados por ley. Usted dijo que nadie se escandalizaba de que un futbolista ganara 100 millones de pesos, pero sí de un parlamentario 6 o 7. ¿Le pareció afortunada la frase? Pero es que la frase puede ser no la más afortunada. El punto está en quienes quieren contribuir de verdad a mejorar los ingresos de los chilenos. Y si usted no le da poder a los sindicatos, ¿cómo los sindicatos van a poder mejorar mejores condiciones laborales? Y le pongo otro tema en el ámbito público, porque usted sabe que el ingreso mínimo es del ámbito privado. En el ámbito público, si usted no establece que los reajustes del sector público, y esa es la propuesta de la democracia cristiana, deben ser totalmente distintos para las rentas altas. ¿Qué dice la democracia cristiana en la renta alta y mi bancada? O sea, congele los sueldos altos y los reajuste que está obligado a hacerlos por ley, genérelo a los sueldos más bajos de la administración pública. Si usted lo hace así, Matilde, va a mejorar de verdad los sueldos de la administración pública. Y ojo, no estamos hablando de mil familias. Son cientos de miles los que viven de esa remuneración y es tan bajas como la del ingreso mínimo. Entonces, para el ingreso mínimo, empoderamiento de los trabajadores para poder negociar mejores condiciones. Así lo hacen los países desarrollados. Y en nuestro país, el sector público, ¿por qué no podemos concentrar los reajustes en las rentas bajas? ¿Por qué se quiere descartar esa propuesta? ¿No se quiere mejorar a quienes ganan la administración pública? Hoy día, Matilde, estamos conversando 280 mil pesos, 290 mil pesos. Y para los que ganan 6 o 7, tampoco hay una posibilidad de bajar. Congelamiento. No, pero congelamiento. Porque si usted congela, pues yo le he dicho a todos los que me han preguntado sobre este particular, ¿conoce usted a alguien que esté dispuesto a rebajarse el sueldo sabiendo que eso no le mejora un peso a nadie? Y nosotros decimos, ¿por qué no se le puede concentrar todos los reajustes del sector público a las rentas bajas, a las rentas que están mal pagadas, congelando los sueldos más altos de la administración pública? Donde, ojo, seamos claros, son todos los sueldos, porque si usted congela 10, 20 o 100 y no congela 1.500, 2.000 o 3.000 o 4.000, usted la verdad está haciendo un sesgo que también era antojadizo y que tampoco contribuye a generar recursos para la caja fiscal. Diputado, tenemos que cerrar, terminar esta entrevista a la última. Si este proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados se modifica demasiado en el Senado, bueno, ustedes lo van a volver a revisar, ¿podría llegar a comisión mixta y a no terminar aprobándose este año? Efectivamente, todas las modificaciones que salgan en el Senado vuelven a la Cámara de Diputados y efectivamente tiene razón usted, Matilde, probablemente, y sería lo lógico, yo esperaría eso, que se genere una comisión mixta. Yo creo que lo que ocurrió con la reforma tributaria no puede ocurrir con la reforma laboral. Diputado Rincon, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile con nosotros. Gracias a usted.